A comer, dijo Jerónimo. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo, lo fiebre y nunca mamá. Muy buenos días, ¿cómo amaneció? Qué gusto que nos deje acompañarlo esta mañana. Y hoy tenemos cosas bien frescas y deliciosas. Ya es mitad de semana, es cuestión de percepción. Cómo queremos ver si tenemos el vaso medio lleno, medio vacío. Ya estábamos en la mitad, así que ya estamos del otro lado. Espero que tenga una gran sonrisa esta mañana. Y hoy tenemos algo delicioso. Ya está listo el pedacito de cielo para ver qué nos va a preparar esta mañana. Adriana, ¿cómo estás? Muy contento. Familia, ¿cómo estás? Espero que se la esté pasando de lo mejor, como bien decía Adriana. Que tengamos una sonrisa dibujada en nuestro rostro. Porque a final de cuentas, a esta vida, pues yo no me cansaré de decirle. Vinimos a ser felices, a vivir en el amor. Y no permitir que nada ni nadie nos quite esa sonrisa de nuestra boca. Dime si no es cierto. La verdad que sí, hay que contar cuántas veces sonreímos en el día. Porque de pronto anda todo mundo con la cara hasta ahí quiso. Oye, ¿y cuántos abrazos damos? ¿Y cuántos te quiero decimos? Porque a final de cuentas hay que contar las cosas buenas que nos suceden. Y eso depende de nosotros y nada más de nosotros. Este es nuestra vida, este es nuestro momento, este es nuestro instante. Vamos a vivirlo como una exclamación de amor y a contar todas las cosas buenas que nos suceden. Por eso el día de hoy, Adriánita, te voy a contar lo que vamos a cocinar, que es deliciosamente rico. Se ve riquísimo, ya todo aquí. Oye, es todo listo, pero delicioso. Imagínese, familia, vamos a hacer un caldo de pescado con camarón. Sí, un caldo mixto que es deliciosamente rico, bien fácil de preparar. ¿Por qué razón? Pues a lo mejor no tiene usted los camarones, pero sí tiene camarón seco. Entonces no se me va a preocupar porque ya tiene el tomate, la zanahoria, la cebolla, el perejil, el chile cascabel, orégano, pimienta, comino, todo lo tiene en casa. Entonces, pues únicamente nos faltarían camarones para poder complementar un caldo mixto que justo con este día fresco, pues se nos super antoja el poderlo preparar en casa, el poderlo poner en nuestra mesa y lo más importante, tomar la conciencia de que voy a comer delicioso, pero saludable. Oiga, familia, pero usted también me pregunta, Jerónimo, ¿nos encanta siempre comer lo dulce, los postres deliciosos? Pues justo a nuestra familia es nuestra obligación tenerle en la mesa justo ese postre delicioso y suculento. Mire, el día de hoy vamos a glasear unas peras que amanecieron bien económicas, amaneció a 36 pesos el kilo, entonces por 36 pesos más azúcar, más tantito chocolate, tantita mantequilla y un pedazo de requesón, pues voy a tener justo unas peras glaseadas de una forma deliciosa y suculenta. Voy a poner un bocado saludable y me voy a dar el gusto y el placer de comer suculentamente delicioso, sí, algo espectacular que vamos a preparar en un abrir y cerrar de ojos y usted va a ver de qué manera. Oiga, pero la ensalada, Jerónimo, el complemento, oye, ya nos viste el caldo mixto, yo quiero unas tostaditas, pues que sean ricas y que sean un complemento ideal. Se me hizo la boca porque es delicioso. Bueno, una ensalada de pescado, sí, usted nunca se imaginó poder hacer una ensalada de pescado, pues el día de hoy le voy a compartir a usted la receta, es bien fácil, bien sencilla, económica y lo más importante, con un sabor inigualable que nadie le va a poder ahora sí que equiparar. ¿Por qué razón? Porque es deliciosamente rica y yo le voy a dar la receta completita. Pero, usted me dirá, Jerónimo, ¿por qué tanto pescado? Porque el pescado también, como no es Semana Santa todavía, todavía lo tenemos a precio bien accesible. El filete de mojarra, estos lomos, ¿sabe cuánto está el kilo del día de hoy? En 96 pesos, sí, un kilo completito de pescado que tiene omegas, que tiene el nutrimento, que tiene la fibra, que tiene el placer y el gusto de comer un pescado saludable y delicioso, como es el filete de mojarra, estos lomos, pues por un precio muy económico. Por ese precio, más el repollo, más la mayonesa, la crema, los chipotles, pues prácticamente me da un costo total de 127 pesos. Y esto es una comida completa para toda la familia. Pero lo más importante, le voy a asegurar que va a nutrir a su cuerpo, va a nutrir el cuerpo de toda su familia y nos vamos a dar el gusto y el placer de comer deliciosamente rico. Pues vamos a comenzar a ver los ingredientes, si le parece, sin mayor preámbulo, vamos a ver esta sopa mixta. Adelante con los ingredientes. Estos son los ingredientes para el caldo mixto de camarón y pescado. 500 gramos de filete de pescado. 300 gramos de camarón fresco. 150 gramos de camarón seco. Un kilo de tomate rojo. Cinco chiles en escabeche. Una cebolla. Diez dientes de ajo. Dos varas de apio. Cinco ramas de perejil. Una cucharada de pimienta negra molida. Media cucharada de orégano molido. Media cucharada de comino molido. Dos papas. Cuatro zanahorias. Y por último, sal al gusto. Sal al gusto. Paso. Cuatro. Gracias por ver el video.